¿Cuántos alumnos pasaron por aquí, por estas manos, por estas aulas? Así que este día es una noche especial y es el comienzo de grandes encuentros que vamos a tener este año, de acciones que vamos a llevar adelante. Ya tenemos proyectados, juegos, el mural de la Escuela del Centenario va a estar a fines de abril y también vamos a hacer una gran fiesta con toda la comunidad aproximadamente en octubre para el Mes de la Familia. Sí, la verdad que primero agradecer a todas las autoridades de la Escuela 82 que cumple 100 años por permitirnos al equipo de gobierno y a mi persona participar de este gran acontecimiento, gran fiesta educativa porque realmente todos los días no se cumplen 100 años. Y aparte es la Escuela 82, el corazón del pueblo viejo, donde siempre ha nacido prácticamente junto con nuestra ciudad y se refleja la educación que se generó en esta escuela y en todas las escuelas de Villa Ángela, se refleja en lo que es la ciudad, la gran ciudad del sudeste chaqueño que es Villa Ángela, porque creo que la educación es lo que transmite valores, transmite capacidad, transmite todo lo que necesita una ciudad para ser cada día mejor. Yo creo que la Escuela 82 tiene una excelencia en cuanto a su capacitación de personal, a la forma de enseñar, a la contención y valores que brinda a los alumnos. Por eso creo que día a día esta escuela va creciendo. Ahora nos comprometimos con el director regional a ver si se puede hacer el espacio deportivo que necesitan los chicos, que creo que es fundamental. Desde el municipio siempre decimos que impulsamos el deporte como una forma de vida sana, porque brinda contención, valor y también ayuda mucho a la educación. Está muy emparentado con la educación porque una persona sana que hace actividad deportiva muchas veces está más lúcida para poder estudiar. Así que todo eso lo vamos a tratar de hacer juntos. Hemos estado colaborando, hemos hecho aquí, por ejemplo, en la avenida LEN, mil metros de pavimento para que tengan el ZUN y el jardín de infantes de la escuela tengan pavimento. Eso es histórico porque nunca se había hecho en toda la vida de Villa Ángela. Y también estuvimos colaborando con el ingreso a la institución para que esté mejor vista para el día de hoy que cumple 100 años. Así que eso para nosotros es algo que tenemos que seguir brindando porque el gobierno, nosotros somos responsables de brindar todas las herramientas necesarias para que el joven, por sus propios esfuerzos, genere su propio futuro. Por eso nosotros queremos seguir trabajando en forma conjunta con la educación pública, gratuita, que es igualitaria y da oportunidades a todas. ¡Gracias!